Cada mañana, ACCE en Cabe Radial. Muy buenos días, quisiéramos hablar con la señorita o señora, doña Loticia. Sí, soy yo. Bien, le habla José María Sánchez, soy del Departamento de Atención al Cliente de la Compañía de Seguros. Usted ha dejado de ser cliente nuestro. Sí. ¿Nos podría decir más o menos cuál es, digamos, el motivo por lo cual...? El motivo, pues, es otra compañía que me da el seguro más o menos. Yo intenté cambiar con vosotros el seguro, pero es que no me convenía en nada. Yo en este caso, como perito y dedicándome al Departamento de Atención al Cliente sobre cuáles pueden ser los problemas que hayamos tenido con usted, yo no le voy a prohibir que se marche a la compañía que usted quiera, aunque sea la competencia, lo que sí es cierto. Y yo la llamo a usted para decirle que qué casualidad que es, que terminaba en agosto su contrato, que usted se ha marchado a la competencia y usted nos ha metido a nosotros una cuenta de factura de un taller que le ha pintado el coche. Yo me parece que es un poquito extraño la situación de usted. A mí me parece ser un poco cara dura y aprovecharse del seguro. No, pues no, mi intención no era esa, la verdad. No sé cómo que se lo diga. No, realmente no, o sea, no es que yo así no soy. Sí, pero yo se lo digo como perito y porque es mi mensaje que tengo que darle. Y el mensaje que le damos desde esta compañía es que usted tiene mucha cara y que es usted una aprovechada de que se ha ido del seguro, por supuesto, cuando le hemos pintado el coche. A mí me parece de tener mucha cara y de ser una cara dura en esta vida. Es decir, eres una lista. Señorita Leticia, por favor. ¿De parte? De la compañía de seguros, que estábamos hablando con ella, pero se tiene que haber cortado, se ha quedado sin batería. Creo que no se ha cortado el teléfono, creo que lo ha cortado ella, porque el trato que usted le ha dado no es el más adecuado, es de cara dura, aprovechada. Háblenlo otro. ¿Usted qué cree que esto es manera de decir cara dura y aprovechada? Deme su nombre, por favor. Sí, coja mi nombre. Dame un papelito, por favor. Dígame, por favor, cómo se llama usted. Mi nombre es don Juan Carlos Minas Camaño, soy el responsable de Peritos Nacionales. ¿Y usted quién es? Perdón. Juan Carlos, yo soy su jefe. Y está aquí con un ataque de nervios porque resulta que usted no tiene ni idea de tratar a la gente. Ya que usted va a utilizar ese vocabulario, yo también lo voy a utilizar. Yo creo que a mí a la cara no me lo dice, pero bueno. ¿Quién, yo? Sí. Yo sí, yo, hombre, por supuesto que te lo digo a la cara. No, 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 no. Te lo digo a la cara y te lo digo a donde quieras. ¿Cómo se llama usted? A usted, que cómo me llamo yo, a usted no le importa un carajo cómo me llamo yo. Le voy a localizar su matrícula de su coche y le voy a hacer la vida imposible con el seguro. Pues mire, te voy a decir una cosa, listo de los cojones. Yo estoy en *** y automáticamente ahora, ahora, por listo me voy a ir al *** también. Eso para que te enteres, capullo. Dígame. Señor. Como vuelvas a llamar aquí, te va a caer el pelo. Espérese, espérese, que estamos gastándole una broma de la radio a la chica, a su empleada, que es su marido el que está al otro lado. Espérese un momentito. Bueno, bueno, esto no va contigo, bueno, esto no va contigo. Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz, que estamos gastando una broma, Leticia. ¿Qué hago en la madre que os parió, cabrón? Bueno, bueno, yo iba con Leticia, pero te lo has puesto tú y ya la has boliado del todo. Leticia. Sí. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Díaz, que has pillado tú y yo, has pillado tu jefa. ¿Habéis pillado los dos? Qué bueno, me parece. Escucha, que te está haciendo una broma, Pablo, tu marido, que te está haciendo una broma con todo el cariño. Qué bien, con todo el cariño. Bueno, escucha, relájate, escucha, relájate, que todo ha sido una broma y que te lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Y escucha, dile a tu jefe que se ponga, anda, que le voy a saludar. Vale. Un besito, Leticia, bonita. Un beso, cariño. Sí. Señor Boro. Dígame. Un abrazo muy grande y disculpe por todo lo que le he dicho, ¿eh? Nada, nada, hombre. Disculpame a mí también. Es una broma telefónica y hay que tomársela así. Así que un abrazo muy grande, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Venga, adiós, Pablo. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Vamos a ir al jefe y todo por medio, venga. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señora doña Rebeca. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamamos de... Sí, dígame. Le llamamos del Departamento de Atención al Cliente referente a una reclamación que ha puesto usted por un problema que ha tenido usted sobre colocarle la luz. Sí. Entonces, quisiéramos saber qué es lo que ha ocurrido, señora Rebeca. Nada, yo fui a dar de alta la luz, los llamé a... y tenías los ordenadores rotos, no funcionaban, no podían dar el alta. Bueno, pasaron dos semanas y digo yo que yo tengo que irme ya a vivir allí, necesito luz, claro. Y entonces voy a llamar y digo, sí, dígame, es que yo tengo dos perdiantes. Bueno, le pedí el instalador de la luz, pero no es por nada, es que era para ponerle la alta mañana, pero como usted no me ha cogido el teléfono le quito la cita. Que le daba igual, que no iba a venir hasta el lunes a ponerme la luz y que a él le daba igual. Al final, yo como hablé con él, le dije que iba a poner una reclamación, que había hablado con vosotros, porque era el teléfono que me iba a dar el servicio. Y tal, pues el hombre vino a las dos y me puso la luz. Pero porque yo le dije que me iba a ir al consumidor y iba a presentar una reclamación contra él, no contra él. Nosotros hemos estado estudiando perfectamente cuál es el caso de este señor y este señor, bueno, pues tiene otra versión completamente diferente a la que está usted indicándonos. Parece ser que usted también llamó con unos aires, digamos, un poco como obligándole o exigiéndole sobre, que comenta que usted le llamó, digamos, de una manera un poco prepotente e insultante. Yo, vamos a ver, yo claro que llamo y le hablé en un tono que no era el que correspondía. Pero lógicamente, si a usted le dicen que le quitan una cita porque no le han cogido el teléfono, ¿usted cómo reacciona? No, si ya usted la... Y además es que me dijo que la culpa era vuestra y aparte me dijo que es que él no iba a venir porque no le daba la gana. Y que, bueno, me dijo, mire señora, como usted son 55 mil y a mí me dan igual. Es que este señor también tiene una versión donde sí es cierto que el comportamiento, y usted me lo está demostrando ahora, hay que muchas veces chequearse. Y usted, por el tono que me está utilizando a mí, veo que es usted una persona un poco prepotente y la veo una persona, digamos, déspota y posiblemente que está usted acostumbrada a que a usted la adore en la píldora. Dígame usted en esta reclamación qué es lo que quiere que hagamos con este tipo de reclamación. Vale, pues bueno, pues que haga lo que quise, si será igual. No, es que a mí lo que no me hace gracia es su tono de risa, es lo que a mí no me hace gracia. Yo creo que lo que debería hacer usted es o hacer un poquito más de deporte o descargar un poco más esa ascensión que tiene con su pareja o con personas que la rodeen, o por otra parte lo que tiene que hacer es tener cuidado a partir de ahora porque posiblemente cuando llegue a su casa el frigorífico esté apagado porque se ha cortado la luz urgentemente como accidente y a lo mejor se le pudre todo. Eso es lo que buscan ustedes con este tipo de reclamaciones. Bueno, pues si me cortan la luz, pues nada, pues si la dejo de la cocina, es que no me importa. Y otra cosa, haga usted deporte. Vale. Pero el del colchón, le paso. Rebeca. ¡Pero bueno, Rebeca! Estamos protestando continuamente, pero si es que no paramos, si es que tienes sal de la unión eléctrica este que le vas a echar a la calle, hijo, ¿eh? ¡Puedes ver a Isidre porque te oigo mucho! Pues muchas gracias, bonita, por ese detalle y que sepas que te estamos gastando una broma telefónica desde el programa Atrévete de Cadena Díaz, ¿eh? Que te la está gastando tu hermana. Un besote muy grande a las dos, ¿vale? ¡Vale, gracias! ¡Un besote a Valencia! ¡Chao, chao, 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 ranas! Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Dial Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor Juan Ángel... Soy yo. Muy buenos días. Soy de aquí, de la constructora de... Sí. Me ha llegado un comunicativo de incidencias que no sé qué le está ocurriendo. Habla usted con uno de los aparejadores. Mi nombre es don Guillermo Sánchez. Muy buena. Vamos a ver. Tengo encima de la plaza de garaje un codo que me viene de la rejilla que hay en el patio comunitario. Sí, de la central del comunitario, sí. Ahí está. Pues se conoce que pierde, que gotea. Se va deshaciendo el yeso en la cochera y me está justamente encima del capó. De todas las maneras, ustedes, de una manera también un poco, yo les entiendo, ¿no? Tienen ustedes su primera vivienda, están ustedes con la emoción y cualquier cosa de incidencia de estas, pues ustedes, por supuesto, que ponen el grito del cielo, pero tampoco es... Hombre, si tengo un chinato en una ventana, no debería amar, ¿me entiendes? Claro, si ya me está ocasionando, ¿cómo me está ocasionando? De pesetas en un coche que tiene medio año y me ha costado seis millones de pesetas de un trabajador, tú me haciéndote seis kilos en un trabajador, pues, imagínate cómo le pongo. No suelo ser así, de directo, pero se lo tengo que decir para que ustedes ya empiecen a entender un poquito el mensaje. Se les nota a ustedes tontorrones cuando compran una casa nueva. Están ustedes como tontos. Ya ven ustedes para cosas que se ha caído el tabique, que se ha caído un techo, que se ha caído un ascensor. Pero para una tontería de una gotera, me llama usted a mí, como aparejador, y estoy perdiendo el tiempo en mi despacho ahora para explicarle lo ignorante que es usted, señor. Píquele usted, señor. No sé, le estoy quedando... Vuelvo a repetirle, que comele usted su vivienda... No, 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 discúlpeme, le estoy hablando de la manera más educada y respetuosa que se puede usted imaginar. Estoy en mi despacho ahora mismo, a puerta cerrada, y esto se lo habla usted para intentar ayudarle, que en su vida no puede ir usted así, llamando para una gotera. Está haciendo usted el ridículo y el tonto. Y luego encima usted es tan ignorante y tan limitado, señor. Coja usted chándalo un sabadito, un domingo, se pone usted con su zapatillita, lo pica, y no llame usted más a la constructora. Si nosotros estamos, a ver si metí, a otros niveles. Yo, me da usted pena, le llamo, le doy este palo que le estoy dando para que se relaje, para que usted se dé cuenta de que no va a conseguir nada, porque los que tenemos el poder en este país somos los constructores. No sé si me explico. ¿Es usted un pobrecillo, señor? Pues sí, sí, soy un pobrecito, pero honrado. Ya, pero la vida no funciona así. Pero si tiene usted razón, pero yo como aparejador no le puedo decir que tiene usted la razón. ¿Me explico? ¿Por qué no me puedo dar un ruido en la regla de que usted favorece? Shhh, espera, shhh, espera. Yo voy a hacer una cosa. ¿Quiere usted que le mande unos operarios hoy mismo, se lo arreglo? Eso cuesta, lo que es arreglar toda esa bajada y todo pintado y todo, eso vale 1.600 euros. Si me da usted a mí 1.200 en un sobre negro, para mí, se lo arreglo ya a mediodía. Sí, coño, como le da 1.200 y no tengo 1.200 euros para darle a mi money ni al del banco. ¿Y se compra usted un coche de 6 millones de pesetas? ¡Qué desgracio que es usted, señor! ¡Qué desgracio que es! Coño, pues soy un trabajador y ya está, y tengo para pagar lo justo, para comprarme el coche y para pagar mi casa. Escuche, vamos a dejarlo en 800 euros, venga, que tengo que comprar libros a los niños y todo eso. En negro. Mira, yo de verdad, yo creo que esto es un flipe. No me extraña que esté flipando ahora mismo, pero es que la vida funciona así, señor Don Juan. ¿Funciona así? No lo sé. ¡Chist! ¡Ya está! Juan, ¿no volvamos otra vez a lo mismo? Venga, por 500 se lo hago. Que no, que son mucho dinero, que no tengo yo para pagar. Venga, ¿qué llevas encima ahora mismo? ¿Cuánto dinero llevas? Que te llevo, coño, la gartera y un flemón en caramuela. Venga, vamos a dejarlo en 50, venga. ¿Tienes algo por ahí de 50? Para que sepa pagar a esta gente... Claro, 50 euros, sí, venga, pues te voy a mandar a los operarios y les das 50 euros. ¿Ves? Dime, gracias, señor aparejador. No, ya se está esté pasando, ya de verdad. Ya estoy a superir a mí, ¿eh? Dígame usted, gracias, señor aparejador, que no le arreglo la historia. Señor aparejador. Señor aparejador. Así me gusta. Le voy a pasar un momentito con el departamento técnico para que le cojan nota a ver a qué hora mando los obreros, ¿eh? Le paso. Que vamos a ir para arreglarse las goteras con nosotros. Hijo... ¡Juan Ángel! ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de todos tus compañeros. Hay unos desgraciados y los rabian. Y los rabian, venga. Venga, Juan, un abrazo muy grande a todos. ¡Chao, luego! ¡Adiós, Carlos! ¡Chao, chao! ¡Venga, arregla la gotera ya, hombre! Atrévete con Javier Cárdenas.